Hola, hola Bueno, la verdad es que hoy no pensaba grabar ¿Por qué? Porque estoy un poco flojona y sobre todo que había hecho pruebas durante la semana que es lo que suelo hacer pues suelo preparar los vídeos, las ideas y bueno, los dos vídeos que había preparado es que no me ha gustado nada el resultado final de lo que yo he hecho nada, cero hay veces que no me convence pero digo, a alguien le va a gustar pero esta vez, a mí, ni al resto del mundo entonces, bueno, pues he madrugado y digo, me voy a meter en Pinterest no sé si conocéis esa red esa red, iba a decir comercial social es que no me sonaba esa red social, bueno, bueno para mí es una maravilla entonces, esa red bien usada tú metes, o sea, tú empiezas a a coger todas las ideas que veas en la red todos los días y te haces carpetitas y pones, pues en una navidad en otra pones llaveros de tela en otra pones neceseres en otra bolsos bueno, yo tengo mil etiquetas luego os dejo en la cajita de información os dejo el enlace a mi red y bueno, pues en un momento que no te sale ninguna idea dices, bueno, pues venga ¿qué voy a hacer? y hoy la verdad es que he tecleado en dibujos y entonces como yo de dibujar menos 20 o sea, 0 de 0 me ha aparecido esta muñequita en mis dibujos entonces, bueno, pues soy incapaz hasta bueno, con un poquito de tiempo si sé transcribir la mano alzada pero nada he puesto un papel en la pantalla del ordenador y la he copiado entonces he dicho vamos a ver ¿para qué quieres la muñeca? digo, se me ocurren muchas cosas como estoy en momento neceser la he copiado en una tela que puede acabar en neceser pero puede ser en un bastidor puede ser una bolsita puede ser buff puede ser mil cosas como la tela esta es de una sábana ya usada y de reciclaje digo, oye, tampoco pasa nada si tengo que despreciar luego 5 centímetros por cada lado y se convierte en bolsa no pasa nada pero se me ocurre que si vosotros dibujáis mejor podéis hacerlo vosotros sin ningún problema y si tenéis un niño o niña en vuestro entorno próximo y le decís dibuja a la tía o dibújate tú o es mucho más bonito porque hacéis el dibujo de la persona o sea, del niño que tengáis a mano pero es que no tengo pues tú sí que dibujas bien podrías haberme dibujado algo pero no soy un niño ya, pero tú podrías bueno, sí soy un niño sí, yo te podría haber dicho anda, dibujame a mi mona yo paso por niños si yo te digo que me dibujé mona me hubieras hecho un dibujo así más mono más o menos más o menos, sí con más formas bueno, no, no yo quería esto Juan Carlos vale, vale bueno, pues entonces a ver qué materiales necesitamos lo que os digo un trocito de tela que puede ser perfectamente de una sábana vieja un lápiz o un yo he usado un bolígrafo de los que se van con el calor y luego unos hilos un trocito de tela un trocito de puntilla y dos trocitos de fieltro para los zapatitos nada más así de sencillo entonces hoy vamos a coser a mano vamos a usar el punto de tallo vamos a usar el punto de ojal y vamos a usar el punto de nudo para los ojos y yo creo que nada más pues venga voy a por una sillita y nos sentamos bueno, me siento yo vamos a usar el guardaagujas de clover que siempre me preguntáis y yo he preparado previamente porque a Juan Carlos Juan Carlos me lo agradece mucho las agujas enhebradas entonces esta aguja la he enhebrado con hilo de mouliné este hilo se llama de mouliné y con una sola hebra entonces me voy a poner lo primero voy a poner abordar el contorno de la muñeca el contorno de la muñeca que no afecte ni a la puntilla ni al vestido ni a los zapatos a los zapatos bueno, es que está si, mientras hablaba contigo no, no hace falta vale el zapato si lo vas a coser un poquito siempre un poquito siempre un poquito vale bueno, pues empezamos vamos a empezar por ejemplo con la cabeza empezamos con la cabeza a punto detallo al principio voy muy despacito para que lo veáis y luego ya Juan Carlos lo pondrá rápido porque el punto detallo hay un vídeo solo explicando el punto detallo bueno, estamos acabando el contorno de la cabeza entonces vamos a rematar porque en la parte que son pelillos y trenzas vamos a usar hilo doble para tener más cuerpo efectivamente pues yo entonces estoy hecho con hilo doble tú estás hecho con hilo triple o cuádruple así que sí oye, pues es una forma bonita de decir que estamos un poquito pasados de peso yo también estoy ahí yo no estoy pasado de peso no yo estoy en mi peso estás en tu peso bien aquí vemos el contorno de la cabeza a ver prácticamente no se nota nada porque hemos hecho solo el contorno nos falta todo el ajo y el perejil del guisao vamos ahora a hacer los pelillos y las trenzas en hilo doble ha sonado el móvil Juan Carlos no está llamando mi cámara es que no controla ningún ruido vamos a por el hilo doble que lo tenemos también aquí hoy hemos preparado bien los deberes y lo primero que vamos a hacer antes que el pelo van a ser los ojos vamos a hacer el punto de nudo que supongo que todo el mundo sabe hacerlo pero por si acaso alguien no sabe a ver hemos sacado la hebra por el ojo oye como suena y vamos a hacer una dos tres tres vueltas y sacamos al ladito al ladito o sea casi casi en el mismo sitio donde donde pinchamos la aguja pero un pelín un pelín y metemos por dentro ya tenemos un ojito ahora vamos al otro ojito y damos la misma vuelta claro si damos tres vueltas en un ojo en el otro igual y vamos a hacer un ojo guiñado a ver Juan Carlos te estás pasando un pelo porque quedaría más bonito más simpática a ver si te crees que con el punto de nudo se puede hacer guiños claro si haces una rayita nada uno dos y tres no confundas a la gente por fin que luego te critican confundes a la gente y te critican bueno pues ya está los dos ojitos super monos y ahora ya rematamos aquí suavecito dos nuditos suavecitos vale y ahora ya nos ponemos con los pelos con los pelillos y nos ponemos con las trenzas y luego ya haremos los lacitos bueno bueno tenemos mucho trabajo por delante vamos a empezar por ejemplo por esta trencita aquí aquí vamos a empezar ¿y qué punto estás usando? el punto de tallo todo el rato todo el rato puntito de tallo punto de tallo que os dejaré abajo en la cajita de información el vídeo donde se explica bien cómo se hace el punto de tallo no te voy a estar esos pendientes ah oye los pendientes menos mal me los ha regalado mi amiga Adelaida es una compañera mía de cine de la clase de cine de la UNED y me los llevo el otro día digo me los voy a poner en el siguiente vídeo y dice a ver si es verdad digo hombre claro ponte mirando para aquí ahora sí son preciosos son de ganchillo preciosos me encantan me encantan muchísimas gracias Adelaida un besito son de carretera son de carretera ¿eso qué es? pues la mujer del carretero ¿y eso? parece en rodar de carro ah vale vale hoy por dios hay que explicarlo todo sí sí a ver yo estoy a lo que estoy aunque puedo estar a 20 cosas a la vez ya te digo bueno aquí vamos a hacer el final de la trenza pero salen unos pelillos entonces vamos a hacer más pelillos esto es costura creativa en la costura creativa pues oye cada uno lo que lo que vaya creando en ese momento lo inspirada que estés hay veces que sale mejor y otras peor no me digas no a mí me sale una vez es mejor y otra vez es superior o sea a mí mal mal no me sale nunca nada ¿por qué no? porque yo lo miro con buenos ojos y si tú miras las cosas con buenos ojos pues te salen bien pero si acabas de contar que no te ha gustado lo que has hecho ¿te ha quedado mal? oh madre mía pues eso he metido la pata porque es verdad que yo normalmente pues ya tiene que estar mal ya os lo digo para que yo diga que no lo enseño ya tiene que estar mal bueno pero en general a ver en general me sale todo bien porque yo lo miro con cariño por lo menos los ojos están saliendo bien hombre y mi matrimonio bueno ahí va es que hay dos partes en un matrimonio hay dos partes claro no depende solo de una claro ese es el tema por eso lo dices ¿no? claro lo digo lo digo claro claro bueno aquí ya hemos acabado de la trencita una trencita vamos a rematar y la otra la hacemos pero no la enseñamos eso es la otra la hacemos en silencio vale ya tenemos la otra trenza ahora vamos a hacer los pelitos estos el rabito de la otra flor porque tenemos las manitas para atrás y sostenemos una flor y con hilo doble nada más que me suene ahora mismo el hilo siempre al caer pero vamos en punto de tallo en punto de atrás en todo el hilo ni muy apretado ni muy flojo lo que viene siendo al caer bueno tenemos ya el pelillo que es un poquito me parece que es un poquito pelona para mi gusto vamos a ver no, pues ya, pues vale un poquito pelona ahora ya vamos a hacer el rabito este y ya cambiamos de hilo de color podría ser todo en negro y el rabito vos lo pones verde ya, pues porque precisamente por eso porque no quiero tampoco hacer tanto colorín no me gusta tanto colorín ¿sabes? me gusta trabajar con dos o tres colores nada más me la acabo de inventar eso no hace falta que lo jures se me ha notado bueno, entonces ahora empezamos por aquí bueno, rematamos rematamos bueno Juan Carlos ¿quieres hacer un primer plano de cómo queda lo que llevamos? esto sería cómo lo llevamos ahora vamos con el hilo rojo con el hilo rojo que estamos usando el hilo de la finca número 12 vale lo primero la boquita ¿vale? esa sonrisa lo primero y rematamos ya está ahora vamos a hacer los lacitos también punto detallo todos punto detallo de momento de momento uy que susto vale esta es la sonrisa sí, pelona sí es pelona bueno, pues luego si queremos le ponemos más pelo es lo bueno bueno, vamos a hacer ahora el lacito el lazo en las trenzas los dos lazos vamos a hacer los dos lazos y ahora volvemos los dos lazitos han quedado estupendos ahora se ven mal porque está todo pintado hasta que no lo quitemos con calor pero va quedando muy mona a ver sigo insistiendo que el vídeo es un poquito aburrido ¿no? porque a ver que enseñamos todo el rato punto detallo punto detallo punto detallo pero bueno a Juan Carlos se le acaba de ocurrir una idea que igual igual acaba en una camiseta suya y quedaría super mona vamos a seguir ahora por donde seguimos vamos a seguir bordando la flor vamos a bordar la flor vamos a intentarlo con punto margarita creo que se llama punto margarita vamos a intentarlo bueno, punto margarita ya os digo que lo he visto hacer miles de veces pero nunca lo he hecho entonces creo que es sacando la aguja y pinchando nuevamente por donde sale la aguja entonces hacemos un pétalo vamos hacia el centro haciendo un pétalo y nos queda un pétalo hecho vale entonces para fijarlo pinchamos en ese momento en en al ladito de por donde ha salido el hilo y se forma el pétalo estupendo oye pues si ha salido vale pues entonces ahora seguimos vale entonces hemos sacado la hebra por uno de los por donde queremos que vaya el pétalo volvemos a pinchar en el mismo sitio bueno en el mismo sitio a media milésima porque si no si pinchamos en el mismo sitio se nos va la aguja para allá y con el tamaño que queramos el pétalo sacamos la aguja la envolvemos y ya tenemos hecho y ya tenemos hecho el pétalo vale fenomenal para fijar el pétalo sacamos la aguja otra vez a 0,2 milésimas otra vez vamos a hacer otro pétalo sacamos la agujita donde en el centro del pétalo pinchamos a 0,2 y vamos hacia el centro de la flor damos la vuelta con el hilo para sacar el pétalo volvemos a pinchar para fijar para fijar el pétalo siguiente pétalo siempre en el medio pinchamos otra vez y damos vuelta al hilo una vez que lo tenemos siempre fijamos la puntada porque si no se nos escapa siempre a lo mínimo que podamos vale y vamos con el último pétalo sacamos la aguja la volvemos a meter y vamos hacia adelante ahora el centro le podríamos dejar así pero a mí me gusta hacer unos puntos de nudo para que quede más mono entonces se podrían hacer en amarillo pero no me apetece que sea de colorín vamos a hacerlo solamente negro y rojo entonces vamos a poner en el centro un punto de nudo y vamos a darle tres vueltas también una dos y tres también lo sacamos a nada a 0,2 y vamos para para el revés ¿puedo hacer una pregunta? sí no sería más cómodo hacerlo en bastidor sí pero es que yo no estoy acostumbrada al bastidor vale sí la gente trabaja con bastidor pero yo no estoy acostumbrada y mira que tengo aquí uno es que es el primer bastidor que tengo en mi vida como si fuera yo bueno he hecho un punto de nudo y veo que el trabajo requiere otros dos o tres puntos de nudo más entonces vamos a vamos a hacer otro por lo menos y ya vamos viendo esto es sobre la marcha la costura creativa es sobre la marcha uno dos y tres y pinchamos pues con dos veo que quedamos ¿no? quedamos ¿no? ¿lo enseñas? sí es que se ve yo creo que no se ve mucho pero bueno tú de eso no te preocupes vale vale bueno pues ya vamos a rematar y el rojo ya lo hemos acabado ahora ya solamente nos faltaría la parte de los bracitos aquí esta parte y esta parte y las piernecitas solamente en hilo con una hebra de color negro y vamos a ello y pues no lo hemos hecho antes de color negro bueno pues porque también a mí me gusta cambiar menos mal que no te me gusta cambiar de marido es que como no cambio de marido ese es el tema justo has dado con el tema Juan Carlos como no cambio de marido pues cambio en mi vida normal de otras cosas vamos a hacer lo mismo con las piernecitas pero aquí estoy pensando que vamos a aprovechar y vamos a poner el vamos a poner el el zapatito ¿eh? porque como tenemos el hilo negro y tenemos estamos haciendo las patitas pues vamos a poner el el zapatito ¿vale? las patitas tú tienes patitas bueno las piernas perdón las piernas las piernas te pongo nervioso así sujetamos con un boni el zapatito ojo porque aquí vamos a acabar de hacer el punto de tallo y vamos a empezar a hacer el vamos a rematarlo y vamos a hacer el punto de ojal aquí va punto de ojal rematamos esta es una ah que se ha pintado hasta que no lo quite ¿lo has sacado Juan Carlos? sí pues ahora vamos a seguir ¿qué vamos a hacer? vamos a hacerla ya fuera de cámara la otra pierna con el con el zapatito y luego volvemos ¿vale? vale ya hemos puesto los piecitos con las piernecitas y ahora vamos a poner una una puntillita para poner la puntillita vamos a subir un poquito la puntilla para que la tape el vestido y quede súper chula entonces vamos a a ver que no pillemos la parte de abajo con la vamos a poner unos bonis y esto como es solo sujetar pues nada pasamos un una un hilván tupidito ¿eh? vamos a pasar un hilván tupidito no pasa nada porque se salga queda más mono como más informal y luego a ver vamos a probar aquí genial ¿eh? no importa que se salga queda mucho más natural podría hacerlo a la medida pero me gusta más que quede como irregular pues ahora un hilván tupidito y ponemos enseguida el vestido como se nota que Juan Carlos no ha llevado en aguas yo he llevado en aguas dice que él lo cosería solo por arriba a ver es que es que no yo lo iba a coser por abajo porque tiene que tener movimiento y tiene que tener gracia que te lo ha llevado en aguas yo he llevado en aguas hombre con los pantalones no no mi madre me llevaba con un sombrerito a juego con las enaguas y bueno bueno a ver si encuentro alguna foto las tiene me parece que mi hermano mi hermano tiene las fotos a ver si encuentro alguna foto cuando era pequeña con unas enaguas y sombrero monísima monísima requete monísima como siempre bueno a ver es que la que nace guapa nace guapa bueno ahora vamos a poner el vestidito aquí vamos a poner un par de bonís y vamos a hacer puntada de ojal rapidita rapidita que ya estamos acabando eh ya estamos acabando vale vamos a coger un color así muy neutro para hacerlo rematamos y enseñamos la muñequita pues que ha sido más de una hora hora y media de muñeca no bueno pues yo creo que queda mona entonces a ver podría ser en un en un bastidor que queda bonita puede ser un neceser puede ser lo que queramos pero sobre todo insisto que si tenéis a alguien que le guste pintar sería preciosísimo que haga varios dibujos y el que más os apañe lo llevéis al bordado eh bueno también otra otra indicación importante es que si esto podría ser en vez de tela podría ser simplemente bordado pero si vais a a poner tela que el dibujo sea enano enano pues si ponéis una flor es así queda horrible bueno os lo enseño aquí un poquito más abajo ahí aquí aquí os lo enseño claro es que está mirando hacia abajo dice y con esto y un bizcocho hasta el próximo vídeo silvita polanco nos dice que le mandemos un saludito desde su lindo bueno desde su lindo no a ver para su lindo para su lindo el salvador desde nuestra linda España ya está un besito silvita a ver si en el siguiente se hacerlo pinchamos en en donde queremos que siga haciendo pétalos de flor damos una vueltecita así a la izquierda al hilo y salimos pinchamos en el medio vale pues no es así pues no es así Juan Carlos no es así no sé lo he hecho la primera vez bien y la segunda no se ha habido jolín ¿por qué no se ha habido?